Si nueve en nuestra región sigue siendo demasiado alta, casi mil días después del inicio de la pandemia, estamos perdiendo más de 4.000 personas por COVID-19 en las Américas cada semana. No podemos aceptar esto como la nueva normalidad. Aunque los casos y las muertes han estado disminuyendo, COVID-19 sigue entre nosotros y no hay indicios de que desaparezca pronto. Los riesgos son importantes. Si simplemente dejamos que el virus continúe propagándose libremente, la transmisión activa puede conducir a nuevas variantes y debemos aprender del pasado y mantenernos preparados para responder a nuevos aumentos repentinos. Incluso si la mayoría de los casos de COVID-19 son leves, esta enfermedad puede tener consecuencias a largo plazo tanto para pacientes como para nuestros sistemas de salud. Si seguimos comprometidos, podremos mantener a COVID-19 bajo control, no ignorándolo, sino aplicando de manera continua las muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición para rastrear y lo que es aún más importante para prevenir infecciones. En primer lugar, las vacunas siguen siendo nuestra herramienta más indispensable para prevenir las hospitalizaciones y la muerte por COVID-19. Los países deben seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a las personas que no están vacunadas, especialmente las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas que sufren de comorbilidades o inmunodeficiencias. Y esto es especialmente cierto en el Caribe donde varias islas siguen rezagadas en la cobertura por vacunación. En segundo lugar, es importante que sigamos rastreando y notificando tanto los casos de COVID-19 como el progreso en la vacunación. Los estados miembros deben actualizar a los tableros nacionales y hacerlo de manera regular y compartir la información con la OPS para que podamos concentrar nuestros esfuerzos donde se necesiten. En las últimas semanas hemos visto a algunos países que han relajado la presentación de informes sobre datos de vacunación. Y esto me lleva a mi tercer punto, que son las medidas de salud pública. Los estados miembros deben actuar con prudencia y seguir promoviendo las prácticas de salud pública donde en los lugares donde muchos permanecen sin vacunarse o donde los casos estén aumentando.